3, 2, 4, vamos niño, vamos eh, vamos, se puede ahí, vamos, bien, abrite izquierda, abrite izquierda, abrite izquierda, abrite izquierda, vamos, vamos, bien niño, muy bien, bien, 400 más, deja caminar, todo camino, dentro de la izquierda, en la derecha de 3, en la alta tensión, en la alta tensión, en la alta, 400 más, viene bien el auto, acá deja caminar, no, no, no es para tirar, el enano viene más, el enano es por acá, vamos, vamos, bien niño, 200, 200, 200, izquierda de 2, 2, por tranquera, acá no, a los 400, izquierda de 2 acá, izquierda de 2, por tranquera, acá es, minori, minori, redondito, redondito, acelerando, acelerando, vamos ahí, vamos ahí, 400, oh, 200 más, derecha, izquierda de 1, 400, ok? 400, ok? 400, en la derecha, fondo, en la izquierda de 1, a ver, a la derecha que sigue ahí, está, fondo en la izquierda de 1, 1, 26, fondo, en la izquierda de 1, acá, en la derecha, fairly twee, vamos, 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 no, bien niño, bien bien, bien, bien bien, la puta que te fallo, bien mira, acá lo sienten y poco derecha de uno se cierra, ojo derecha de uno se cierra, ojo uno se cierra, uno se cierra uno se cierra, uno se cierra viene bien, viene bien uno se cierra y baja, ojo, hay que arrepentirme ojo acá, eh bueno bien la derecha bien derecha cuando viene viene el auto bien derecha cuando, izquierda de uno pero si es pro listo, ojo pro listo acá, pro listo pro listo rejito rejito por izquierda, bajo, bajo, bajo hambre de bajo rejito por izquierda cuando se te escapo el pedito, no nada bueno, entonces 300 por izquierda cuando nadie 800, ahora estoy en la natural por izquierda, izquierda de uno vamos a tocar bien el freno, bien, 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 bien bien el freno, bien el freno sin tocar a los 800, acá acá lo viste cuanta, cuanta viene bien el auto, la temperatura bien, muy bien va bueno acá es, acá es, acá es y y y y y y y y y